Hola a todos, yo soy Martín Arango, Secretario General del PAN y Docente de la UAC. Y hoy quiero referirme a la aprobación de este nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el T-MEC. Quiero empezar por decir con mucha claridad que el T-MEC no es un mejor tratado que el de libre comercio celebrado en 1994. Pero bien dicen que nadie vende pan duro. Y es por ello que el gobierno federal ha salido con bombo y platillo a vendernos los grandes beneficios que supuestamente implicará. Lo que no nos dijeron son las letras chiquitas de este acuerdo comercial. Por ejemplo, se incluye en el documento una disposición que parece pensada para impedir que México busque un mejor acuerdo con Pekín. Si buscáramos un tratado de libre comercio con una economía no considerada como de mercado, es decir, China, Estados Unidos lo puede cancelar. Por otro lado, entre el 40 y 45% de los trabajadores del sector automotor deberán de ganar al menos 16 dólares por hora. Esto es tres veces más de lo que el trabajador automotriz mexicano gana. Y aunque el gobierno de Obrador se empecine en decirnos que es una medida que mejorará las condiciones salariales de nuestros trabajadores, en realidad representa una medida proteccionista de Washington que en realidad busca retornar el capital automotriz a los Estados Unidos. Otro riesgo para las empresas mexicanas es el llamado agregado laboral, que es un inspector que vigilará la observancia del T-MEC y a través de paneles para resolver controversias podrán imponer sanciones que tienen una jerarquía por encima de la Junta de Conciliación y Arbitraje, esto sin presunción de inocencia. Es decir, nuestras empresas serán culpables hasta demostrar lo contrario. Con todo esto y mucho más tristemente podemos afirmar que López Obrador sigue bailando al ritmo que le marca al presidente Trump. Yo soy Martín Arango y te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y por supuesto a que siga las redes del periódico AM Querétaro. Muchas gracias. Gracias.